y hola que tal gente de youtube les traigo un nuevo vídeo para el canal de este vídeo lo voy a hacer un poco calmadito y rapidito porque me tengo que ir ahora mismo pero les tengo que informar de que hoy hay glitch de oro un vídeo rapidito y informativo para ustedes cómo vamos a hacer el glitch de oro escucha bien con los coleccionables encontrados 6 de 6 pero vamos a buscar solamente 5 escucha el último coleccionable tiene que ser una carta y yo te recomiendo que lo hagas aquí en la ubicación actual de madame nazar aquí hay una carta entonces el glitch de hoy nos va a dar dinero y oro yo te recomiendo que lo hagas con esta carta el último coleccionable con esta carta porque está muy cerca de madame nazar y puedes vender las cartas y seguir haciendo el glitch de oro en el vídeo que te voy a mostrar ahora no lo hago en su ubicación pero por eso te digo al inicio del vídeo que lo hagas en esta ubicación cuando ya agarre 5 de 6 coleccionables para efectuar el glitch ahora que vamos a hacer vamos a cualquiera carta del juego escucha tiene que ser con cartas el último coleccionable obviamente que como puedes estar viendo en pantalla hay hoy en desafíos de roles de coleccionistas coleccionables encontrados 6 de 6 sólo vamos a hacer 5 de 6 para efectuar el glitch con la carta al final ajá mira tengo 1305 lingotes con 41 pepitas de oro que vamos a hacer esperar prepararte suspirar y a hacer el glitch como lo vamos a hacer nos vamos a ir a flechita a la izquierda la cantidad de oro miren y vamos a ir a unirse rápidamente unirse rápidamente aceptamos la última en espera de emisión de la trama y tocamos triángulo ya eso es todo mantenemos la carta ahí esperamos que haga el cambio de pantalla y cuando hace el cambio de pantalla botón ps dos veces quitamos desconectamos el internet botón ps dos veces volvemos al juego y entramos nuevamente a modo libre escucha en xbox tienes que cerrar tienes que abrir perdón otro juego para que te haga la cinemática o directamente desconectar tu internet como tú quieras en xbox en play como te estoy mostrando aquí ahora mira yo tengo la racha no la tengo al máximo me dio 30 pepitas de oro si tú tienes la racha al máximo te va a dar escucha bien escucha bien te va a dar 50 pepitas de oro a mí me dio 30 pepitas porque soy un tonto y he perdido las rachas muchas veces a veces se me olvida y pierdo la racha muy estúpidamente así que en espera de emisión de la trama volvemos a efectuar el glitch aceptamos la misión de la trama y agarramos la carta tan simple como es hermanito auténticamente brutal cuando la agarramos la mantenemos esperamos botón ps dos veces cuando haga el cambio de cinemática desconectamos el internet botón ps dos veces volvemos al juego y tan simple como volver a entrar al online escucha siempre te va a dejar justo al lado de la carta por eso te digo que sólo hoy está este glitch y que lo hagas donde te mencione al inicio del vídeo para que una vez agarres 10 cartas 10 cartas vendas vendas las cartas y vuelvas a hacer el glitch de oro madame nazar está al lado de la carta o sea esto es dinero y oro infinito auténticamente brutal escúchate puedes hacer mucho dinero facilito un glitch que lo puedes hacer fácil no tiene perder opciones de modo unirse rápidamente perdón en espera de emisión de la trama aceptamos la misión agarramos la carta y tan simple como eso primero aceptamos la misión y luego previo a eso agarramos la carta la mantenemos esperamos y hacemos el mismo proceso eso ha sido prácticamente todo espero que te haya gustado el vídeo si es así dale like suscríbete cuento con tu apoyo y nos vemos en la próxima rapidito este vídeo informando te que tienes activo esto el día de hoy ya me voy a ir tengo que ir mal trabajo es el deber llama y like suscríbete nos vemos en el próximo vídeo un saludo cazador de griffers esta semana